Entonces, lo importante es la última fotografía, porque normalmente la fotografía inicial, cuando se empieza, es completamente distinta. Y si uno tiene una mirada hacia atrás ahora y en el mundial, quien ha empezado mal, ha terminado bien. Entonces tenemos que agarrar esto, entender, reflexionar, entender, ok, pero seguramente nosotros vamos llegar más fuerte en un momento decisivo, ok. Mental, física, técnico y taticamente, o sea, en la forma deportiva como un todo. Estos cuatro pilares son fundamentales. Y hoy día creo que salimos de acá mentalmente mucho más fuertes, ok, que empezamos el partido.